Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal. Vamos rápidamente a revisar otro cierre más de mercado. Muchachos, ¿cómo nos está yendo el día de hoy? Pues así como lo estamos viendo en pantalla, mercados relativamente mixtos, los sectores que se están viendo afectados, el sector de semiconductores y el sector de healthcare. Healthcare, ¿por qué? Porque los números de UnitedHealth hoy a primera hora no fueron mejores, más que todas las perspectivas para 2025 por debajo de las estimaciones y esto está arrastrando a todo el sector. Luego pasamos al sector de semiconductores. A primera hora te damos dos noticias o dos catalizadores negativos sobre NVIDIA. Uno era las restricciones que quiere poner Estados Unidos a exportaciones hacia China, también tanto para NVIDIA como para AMD. Luego teníamos también perspectivas de ASML que también están saliendo por debajo de las estimaciones. Son dos catalizadores negativos para los semiconductores, por eso vemos esa caída el día de hoy. ¿Qué estamos buscando nosotros en el mercado cuando tenemos estas correcciones? Oportunidades, es lo que buscamos muchachos. Y también estamos esperando Ernest hoy en la tarde y tenemos lo siguiente. United Airlines, Interactive Broker, JVHUM, PINACO, entre otras. ¿Qué nos importa a nosotros? Van a ser tres empresas. United Airlines, Interactive Broker y JVHUM. En la mañana fueron estas que la mayoría presentaron muy buenos números a primera hora. Espero que si te guste alguna de ellas y si la tienes, estamos reduciendo posiciones, sacando ganancias, siempre y cuando tú así lo decidas. Y esto es lo que esperamos para mañana. Ya tenemos las proyecciones, las perspectivas para ASML que son por debajo de las estimaciones que salieron anticipadamente. Quizás mañana la acción retroceda un poco más posiblemente o se mantenga ahí haciendo un rango porque ya está descontando la noticia sobre estos churnes. Eso lo vamos a conocer mañana a primera hora. También tenemos a Morgan Stanley, a Bout y también tenemos más bancos. Tenemos a Prologit acá. Esto es en bienes raíces. Tenemos a First Horizon. Esto es el sector más financiero. Citizensen también está presentando. US Bancorp también a primera. Ahora vamos a ver cómo lo hacen todas estas empresas. Si revisamos también el SP500 en la gráfica, tenemos lo siguiente. Vamos a poner acá primero Ayunarejo, la caída que tuvo durante la mañana pegadito a la 110. Esto lo estábamos hablando también. Zonas que posiblemente podríamos estar monitoreando, que era la 110, la 200, que a nosotros, esto es para trading para mí y para largo plazo, que nos gustaba por debajo de esos 500 dólares. ¿Qué hiciste si te gustaba la 110? Primero movimiento por lo menos para un rebote. 543, 545, donde sea que agarramos esto. Que también durante la jornada tuvo ese impulso a la zona de esos 569. Pero aquí fue la entradita. La 200 sería una entrada muy buena. A partir de esos 522 también ir pensando ya a largo plazo. También revisamos sus pares. Vamos a revisar Humana, cómo lo está haciendo a esta hora. Humana la tienes así en los 258. He hecho todo un pequeño descenso a partir de los 251. Ya estamos dentro de Humana. Signa también la estamos viendo en la zona de los 62,70. Me gustaría la 200 por debajo de la 200. Revisamos también a CVS. CVS, déjame ponerte acá, CVS en la zona de los 65. Esto CVS en 3 minutos te lo ponemos acá en un día, en la diaria. Lo tenemos así, pegadito a la 20. ¿Dónde es la zona que hemos operado CVS? A partir de los 55. Elevante Hill también, que la tienes acá en la zona de los 483. Superando el doble suelo. No sé si nos gusta allí algún movimiento. Buscamos gráfico semanal, también pegadito a la 110. Zona técnica, entradita del libro. No significa que no se la pueda llevar mañana, que siga retrocediendo. La 200 semanal, 446 también va a ser interesante. Si nos gusta o estás operando ahí siempre con gestión de riesgo. Mucha gestión de riesgo. Y ASML también tumbándose el día de hoy a otra zona que también se está vigilando. Recuerda que estábamos hablando del doble piso. La zona de los 736, la zona de los 748 aproximadamente. Pues ahí te la dio una vela contundente. Vela bajista. Si mañana con los shares lo que hace es venir a tocar la 200, sería una zona interesante. 689 y estamos operando gráfico semanal. Gráfico semanal. En la gráfica diaria lo tienes ahí. Recuerda el doble piso que estábamos buscando. 236, 240, perdón. 7, 36, 735, 748. O otra zona que también estamos vigilando que es esto acá. De los 694. Esta zonita. Esto que estás viendo acá, donde comenzó todo este movimiento. Ahí lo puede venir a retestar también. Y eso está pegadito a la 200. ¿Ok? La 200 semanal. ¿Qué estás viendo? La 200 semanal. Acá. Esta zonita. 289 aproximadamente. Sería una zona interesante pensando en el brazo para ASML. ¿Ok? Nos quedamos ahí en semiconductores. Vamos a revisar un poco más adelante las noticias que tenemos. Tenemos a NVIDIA. La zona de los 131. Recuerda que estábamos vigilando la 20 o la 50. No vino a tocar la 20. No nos ha dado la oportunidad. La oportunidad. Perdón. 100%. Buscando la 50 también a partir de los 119. Son las zonas para NVIDIA. La 20 o 50. La zona de los 116, 115 que se han estado operando anteriormente. ¿Ok? Es lo que vamos a estar vigilando. AMD. Vamos a AMD. La zona. 50. Si te gusta. Vigilando la vela. Con qué fuerza llega. A partir de los 150. 151. O nos vamos de una a buscar la zona en los 132, 130. Que también vamos a estar vigilando muy de cerca. TSM. Por ahora nada en TSM. ASML. Esta sí. Ya te está dando una zonita. Una vela contundente. Pero entrando en un sector interesante. Ya. Para pensar nuevamente en ir acumulando. Intel. ¿Ok? Intel se está uniendo con AMD. ¿Ok? Para hacerle dura competencia a ARM. Tenemos ahí 22,62. No sé si te gusta ese apoyo ahí para esos 22. O buscamos las 50 a partir de los 22. Pero Intel la tenemos en zona para seguir acumulando. También tenemos a Qualcomm en los 133. Qualcomm nos gusta un poco más abajo. Puede ser en el apoyo ahí en los 168. Buscamos 150. 150 me gusta a largo plazo. Bracon. Apoyo en la 20. Si te gusta a continuación. O buscamos las 50. Más conservadores las 50. En los 163. Si te haces uno a las 50. Estaríamos haciendo otro pegadito a los 200. Por debajo de los 200. 135. Análogo device. Allí en las 50. Si estás operando esto con cuidado. A mí me gusta la 250. Rebote a la zona de los 236. Sacamos ganancias. Sacamos profit. ¿Ok? Acá la 200 sería los 210 dólares. Micron Technology. Micron Technology. Vamos buscando los 96. O a los 99. 100. Podemos hacer algún movimiento. Texas Instruments. ¿Qué onda con Texas Instruments? Es la 200 para Texas. A partir de los 180. Es la zona que a mí me gusta muchachos. A ti te gusta. Ahí apoyo. En la 110. Prenetración en la 110. 194. Pues tendríamos que esperar un poquito más. También tenemos a AMBA. Buscando el cruce de oro. A partir de los 52. Son interesantes. A partir de los 40. También tenemos a ON. En la zona de los 66. Un poco más. Y nos da la oportunidad. Largo plazo. Si no te gusta esa. Buscamos doble piso. A partir de los 59. JKS. Penetración. 110. 50. Si tú has estado operando. Cualquiera de las 200. O ahí a las 110. Próximo movimiento para nosotros. Va acá. Entre la zona de los 15.92. Y la zona de los 16.78. Esa es la zona. O segunda zona que vamos a operar. O tu primera zona. Si lo quieres esperar un poquito más abajo. SMTC. Buscamos también la zona de los 200. Los 31. NXPI. En la zona de los 232. Nada. La zona de los 2.19. Por debajo de esos 200 dólares. Son las que nos está gustando. Airbnb. Ahí no hacemos nada. Bueno. A mí no me gusta Airbnb. Sino que estamos buscando. Entre la zona de los 122. Y la zona de los 114. Netflix. Presente esta semana. No sé si te está gustando. Ese movimiento que está haciendo. O esperamos lo suene primero. Como lo que estamos haciendo nosotros. Esperando. Vamos a ver cómo reacciona. Después de estos números. Después de las proyecciones. Las expectativas que nos dé. Si no buscamos oportunidades. Pedirte a los 200. 624. Que es la zona que a mí me gusta. Es la zona que yo estoy esperando. Con paciencia. Tenemos a CRM. Por ahora nada. Buscamos mejores oportunidades. También revisamos Boeing. Ya tú sabes Boeing. Y los problemas que tiene. Pero mira. Con todos los problemas que tiene. Por lo menos un impulso. Hacia la resistencia de la 20. Sigue estando en zona. Para acumular. Wolverines. Que también presentó. Muy buenos números. Y dice que va a cerrar. Más de mil tiendas. De acá hasta 2027. Mil tiendas. Más de mil tiendas. Ok. Que tenemos las noticias. Que te las vamos a poner. Un poquito. Más adelante. Tenemos ahí. 10 con 42. Si tú habías operado la zona. De los 8. Los 9 brother. A los 10. Pasando por caja. Pasando por caja. Porque mira cuánto tiempo. Esto sigue estando bajista. Así que. Vamos a ir con mucho cuidado ahí. City. Ok. City. Que lo estaba haciendo muy bien. A primera hora. Luego mira. El retroceso que tuvo. Buen retroceso. Y a la zona de los 62. ¿Te gusta la zona de los 62? A mí me sigue gustando. La zona de los 62. A partir de los 59. Para City. 59. Ok. La mayoría de empresas. Que presentaron hoy en la mañana. La hicieron muy bien. Revisamos también. El mercado chino. La tenemos allá. Ababa. 101. No sé si te está gustando esta zona. O buscamos los 90 con 72. NIO. Cruce. A la 200. A partir de los 5.23. Baidu. También. Las 50. Si te gusta. Si no nos vamos acá. Aquí podemos hacer un movimiento a las 50. A partir de los 91. Esto. Todos los operaciones que están haciendo en China. Esto va para largo plazo. Pero cuidado. Que no tenemos confirmación aún. De entrada en estas empresas. No la tenemos. Por ejemplo. Estamos buscando las 50. Pero con la rapidez. Y la fuerza con la que llegue. Todo depende. De la entrada que vamos a hacer. El estímulo. Que no fue. Lo que se estaba esperando. Es que está haciendo. Y sigue haciendo. Que estas empresas continúen. Retrocediendo. Para esta. 123. Estaría ahí para PDD. Vigilando. Parte alta también del gap. Y la parte de baja. Vamos a ver cómo se comporta ahí el precio. Tenemos a FUTO. Pegadito a esa 20. No sé si estoy buscando. La zona de los 84. La zona de los 50. A partir de los 73. Aún para mí. Me parecen demasiado sobre extendidas. De estas empresas. Pero si tú dices. Mira yo tengo paciencia. Yo confío en el mercado chino. Que se puede recuperar. Tanto temprano. Que pueda salir otra noticia positiva. De estímulos. Y todo este rollo. Para que las lancen otra vez hacia arriba. Y sacar algo de ganancia. Si tú crees que puede suceder eso. Pues ahí las tienes. Si te gusta la zona. Estamos operando. Si no. Manito se va esperando mejor zona. Por ejemplo. En el IAuto. A partir de esos 22. VLD. Las 50. O las 200. Lo que estamos esperando. JD igual. 50 o 200. A menos que te gusta. 20. Penetración en la 20. A la zona de los 37. Para largo plazo. Y si hacemos uno de los 37. Estaríamos haciendo otra. A la 200. Por debajo de los 200. Porque hay que dejarle espacio. De caída a todo esto. ¿Ok? Tencents. Igual. 50 o 200. Si a ti te gusta eso. Estás operando en la zona de 52. Congestión de riesgo. Tenemos también a los triciclos. Triciclo. Va acá. El cruce de bola. A partir de los 206. O la zona de los 1.98. Bilibili. La tienes ahí. En los 20.31. Me supongo. También me imagino. Que si nosotros teníamos estas empresas. Descontamos. Reducimos posiciones cuando estaba todo verdecito. Recuerda. Cuando estábamos acá arriba. Pasando por caja. Porque hoy. Te estás lamentando. Si no lo hiciste. Te estás lamentando. Y mencionábamos. Que acá no se operaba. Acá no se compra. ¿Qué estábamos buscando? Formación de un rango. Una pauta plana. Una corrección. Lo que está ocurriendo. Es lo segundo. Corrección. Entonces. Vamos hacia las 50. Si llega a las 50. Excelente. Si no llega. Lo que hace es rebotar. No te sientas mal. Te va a volver a dar oportunidad nuevamente. Pero si tú estás operando. Todas estas caídas. No cae un dólar y dos dólares. Vamos a ir inyectando capital nuevamente. En el mercado. Déjala carrer. Déjala espacio. Déjale suficiente espacio. Para que siga corrigiendo. Para hacer otro movimiento. Porque cuando te vas a dar cuenta. Ya no vamos a tener plata. Para poder operar esto. Así que vamos a ir con cuidado. Vamos a las grandes. Tenemos a Google. En la zona de los 166. 166 en la zona de los 161. Para mí. Lo sigo considerando. Muy buena zona. Para ir a largo plazo. Lo mismo para Amazon. Amazon entre la 50 y la 200. Me supongo que ya está dentro. También tenemos a Apple. Tocando el doble techo. El día de hoy. Rechazo en el doble techo. Estamos buscando parte baja de ese gap. En los 214. Acá esta zonita. La zonita de la 110. Esos 213. Parte baja. También de un rango que hizo ahí. Meta. Esto seguimos acompañando. Tesla. Buscando. También oportunidades. Y esperando los años. Y vamos a ver que nos dice la próxima semana. Microsoft 418. Estamos buscando. La zona de 408. 407. La zona que a mí me gusta. Son 400 por debajo de los 402. Esta zona. Acá. Ok. 401. La zona de la zona de la zona. 386. ¿Por qué me gusta Microsoft ahí? Porque estoy pensando a largo plazo. Todo lo que es software de inteligencia artificial. Es lo que va a ser plata a futuro. Ok. Y ya revisamos NVIDIA. Si revisamos los principales índices. Estamos cerrando así. Ok. Estamos cerrando así. La zona. Para el S&P 500. Para el S&P 500. Alguna noticia positiva. Que estuviese ayudando a los mercados. Porque ayer el mercado subió. Solo con las expectativas del inversor. Y por los zonas que habíamos estado recibiendo la semana pasada de los bancos. Y mira ahora lo que está sucediendo. Esto es así. Esto es impulso y retroceso. Las subidas no duran para siempre. Siempre el precio tiende a descansar un poco. Perdón. Para tratar de seguir subiendo. Los mercados siguen siendo alcistas. No nos equivoquemos. No solo porque tenemos este retroceso. Significa que el S&P 500 se va a ir a dar un tortazo. Ojalá que se lo dé. Estamos preparados. ¿No? Estamos preparados para esperar ese tortazo. También estábamos mencionando. Que puede venir a buscar la parte alta de ese rango. Estamos hablando aproximadamente de esos 5.769. Vamos a ver mañana cómo se comporta. Vamos a ver también cómo se comporta. Ahí se lo utiliza como un soporte para seguir subiendo. O nos deja. Porque aquí es una vela roja superando la vela verde anterior. Y ayer te estábamos comentando también que muchos ya estaban pensando. Lo mismo que en BTC. Irse en corto en esto. Si alguien se fue en corto. Se arriesgó. Que es complicado. En un mercado alcista. Por lo menos ya está pasando por caja con algo. Ojalá que te dé la 20. Y la 20 es lo que estamos esperando nosotros. Continuación de movimiento. O la 50. A mí me sigue gustando la 50. Muchachos. A mí me sigue gustando la 50. Esto a pesar de este retroceso. Lo tenemos alcista. Lo tenemos alcista. ¿Qué puede hacer ahí? Rangear también el SP500. O venir a tocar esa 20. Me gusta que venga a tocar la 20. Por debajo de la 20. Vamos nuevamente. Velita contundente. Velita contundente. Velita bajista. También ahí para el Nasdaq. Vamos 20 o 50. También a largo plazo. O para trading. O la zona de los 19.632. Que estaría interesante ahí para el Nasdaq. ¿Ok? Sonita de la 50. Por debajo de la 50. Vamos a ver. Si otro impulso que de mercado nos hace venir a tocar la zona de doble techo. Eso es 20.665. Por ahora rangeando el precio muchachos. Por ahora descansando ahí. Vamos a ver si esta caída se profundiza más. ¿Sabes qué lo está tumbando? Los semiconductores. Porque lo estás viendo acá en pantalla. Semiconductores. Es lo que está arrastrando a los mercados el día de hoy. Más que todo las tecnológicas. ¿Ok? Regresamos nuevamente a los gráficos. Tenemos el Dow Jones 42.740. Igual tocando máximos. Haciéndote máximos al día de hoy. También terminando con una velita contundente. Este es el anuncio que nos puede estar haciendo el mercado. Que se va a ir hacia abajo un poquito más fuerte. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se comporta el resto de la semana. Tenemos ventas minoristas. Y todo va a depender también de los earnings que vayan a estar presentando a todas estas empresas. Si los earnings que presenten todas estas compañías. Las proyecciones son interesantes para 2025. Brother. El mercado puede seguir subiendo. Puede alcanzar los máximos. Como recuerda que tenemos una proyección. Vamos a ver si es capaz de lograrlo. El SP500. Los semis. O por lo menos cercana. Cercana. A esos 6.000 puntos. Para finales de 2024. Hoy hicimos un poquito. Por encima del alto anterior. Esto fue a primera hora. Luego nos venimos hacia abajo. ¿Ok? Nos venimos hacia abajo. Porque habían dos noticias. Desde la primera hora. Que estaba afectando a los semiconductores. ¿Ok? Seguimos. Revisamos acá el bit. Ahí en la zona de los 20.56. El dólar se mantiene a 203. Fuerte el dólar. Los bonos también retrocediendo un poco. El de 10 años. 4.0.34. Buscando la 20. El de 2 años. 3.95. 3.95. Al cruce. 3.81. Es posible que lo venga a buscar. ¿Ok? Es posible que lo venga a buscar. Regresamos también el smoke up. En los 2.23. Asista. Esto también. Buscando entre las 50. Yo lo haría a la 200. Zona de los 200. El 205. Buscamos. Semanal. 20. En la zona de los 2.13. Un poquito más hacia abajo. 2.11. Para ir acumulando. O por lo menos para ir haciendo trading. Pensando a largo plazo. ¿Qué onda es con BTC? BTC lo teníamos en resistencia a primera hora. Y lo seguimos teniendo ahí. Penetró la resistencia. Eso es importante. Por eso los cortos son complicados. Muchachos. Los cortos son muy complicados. ¿Ok? Porque mira. Aquí tenemos un pequeño retroceso. Que nos hizo. Aquí algo de trampa al mercado. Creyendo que nos íbamos hacia la 200. Y lo que hizo fue seguir rebotando. A partir de los 64.914. ¿Ok? 64.914. Teníamos noticias positivas. ¿Ok? Una que venía. De China. Sobre los estímulos. Y otra. Sobre. Lo que. Las regulaciones. Que está apoyando. Kamala Harris. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Y es que sigue haciendo. Que esto sigue subiendo. ¿Ok? Y la está viendo ahí. 67.000. Tocó. 67.000. Ojalá. Ojalá. Que siga subiendo. Y no te dé solo eso. Que te dé esta zona. De los 70.000. Vamos a ver también. Si para finales. ¿Ok? Este año venimos. Por lo menos. A tocar el doble techo. O hacer un alto más alto. Pegadito. Entre los 75.000. 80.000. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver. Recuerda que estamos en el mejor mes. Supuestamente. Según. El. El calendario. Según la estadística. Este es el mejor mes. Es para las criptomonedas. Octubre. Por eso le llaman. Octubre. ¿Ok? A este mes. Vamos a ver. Por ahora. Estamos iniciando bien. Este movimiento ahí. Ojalá que siga subiendo. Que nos dé. Por lo menos. El doble techo. De los 74.000. 75.000 dólares. Que te haga un alto más alto. Esperemos de que esto. Sea así. ¿Ok? Muchos dicen. Es posible que BTC llegue. El próximo año. A un millón. Esto es imposible. Imposible. Nada está aquí. Estoy en piedra acá. Pero analistas. Han dicho. Que esto va a llegar. Para el siguiente año. 2025. A un millón. Y difícil. Muy difícil. Otros dicen 200.000. Otros dicen 100.000. Vamos a ver. Por lo menos. Los 100.000. Es un poco más creíble. ¿No? 100.000. Estamos. Si venimos a tocar. Los 75.000. 80.000. Estamos más cerca. Pero para un millón. ¿De dónde va a salir. Todo ese capital? ¿De dónde va a salir. Toda esa inyección. De dinero. Si tenemos un montón. De criptomonedas. También chupándole. Dinero. Chupándole liquidez. A BTC. Tenemos a Ethereum. También. No solo BTC. Se muere. Si toda la plata. Que hay en todas esas. Esas criptomonedas. Por allá afuera. Fuera directamente a BTC. Incluso la de Ethereum. Si estuviésemos. Por encima. Quizás. De esos. 150.000. 200.000 dólares. Posiblemente. ¿Ok? Posiblemente. Si toda esa plata. Saliera de ahí. Recordemos. Que BTC. El Market Cap. Es muy pequeño. Si lo comparamos. Con el SP500. ¿Ok? Muy pequeño. Y es lo que tenemos muchachos. Movimiento alcista. Para BTC. Cruce alcista. Que va a ocurrir acá. Movimiento pegadito. Al cruce. A esa 200. Y la 20. A partir de los 633. 3.292. Es la zona que vamos a estar buscando. Para BTC. ¿Ok? Es la zona que vamos a estar buscando. Vamos a ver. Si lo podemos lograr. Continuamos. Vamos a seguir. Con las noticias. Y vamos a seguir también. Con JDT. ¿Ok? JDT. Te pongo el calendario también. A continuación. Rechazo en la 200. ¿Qué estábamos hablando? En la mañana. Ojalá que te dé la 200. Para sacar ganancias. Pero ya la zona. Que la teníamos. A primera hora. Pegadito. Lo siento. Ya era para pasar por caja. Ya era para que no te dejaras quitar. Lo que el mercado ya nos está dando. ¿Dónde puedes venir a buscar esto? El cruce. A partir de los 20. Y a ver si operas ahí nuevamente. Para rebote. Para rebote. Esto se está moviendo. Como se está moviendo. La política. Allá afuera. Calendario para mañana. Es el siguiente. Lo tenés ahí. A partir de las 8.30. Tenemos indicador de precios. De exportación. Y de importación. También tenemos. Balance presupuestario federal. Esto es septiembre. Y también tenemos reserva de petróleo. Lo que teníamos para el día de hoy muchachos. Ok. Estamos recibiendo. Indicador. Uf. Mira. Este indicador de Empayas Estén. Nos está diciendo. Nos está indicando. Que las empresas están en compresión. No están en expansión. Están en compresión. Porque lo tenemos negativo. Se está esperando. Venimos de un 11 positivo. Se está esperando 3.40 positivo. Y sale por debajo de las estimaciones. Ok. Esto es negativo. Esto también hace. Al mercado venirse hacia abajo. Ok. Vamos a ver que nos dicen. Los ISM. Y los PMI. Recordemos que los PMI. Y los ISM. Son encuestas. Que se le hace a muchas empresas. Allá afuera. Ok. Barómetro. Como lo tenemos también. Déjame buscarte. El barómetro acá. Y con los datos. Que estuvimos recibiendo. El día de hoy. Esto. Indicador de Manufacturer. En el país de Estén. Mira el barómetro. Como lo tenemos. Probabilidad. De un recorte. Que sube más. 94.4%. De un recorte. De 0.25%. Para la reunión. De noviembre 7. De 5.6%. Se queda. Que la Reserva Federal. No haga ningún movimiento. Ves como los datos. Macroeconómicos. Afectan el barómetro. Y acá. La Reserva Federal. Si sigue esto. Así. Esperemos un recorte. Más de 0.25%. Vamos a ver cómo. O qué nos dice la Reserva Federal. Dejamos en pausa. Por ahora. Acá muchachos. Las acciones. Que vamos a ir a revisar. Más acciones. Y vamos a pasar. A revisar también. Algunas de las que están presentando. Ernest. En la tarde. Pero vamos a las noticias. ASML. Se desproma un 15%. Tras advertir. Sobre menores ventas. En China. En un comunicado anticipado. Esto lo vamos a estar revisando. También mañana. A primera hora. Cuando esté presentando. Recuerda que estos sueños. Salen entre la 1. 1 de la mañana. 2 de la mañana. El Goldman Sachs. Supera las expectativas. En ganancias. E ingresos. Gracias. A que los negocios. De acciones. Y la banca. De inversión. Impulsan. Los resultados. Y las acciones. Se movieron muy bien. Mira lo que vinieron a tocar. 529. ¿Qué sucedió? Muchos sacando ganancias. La tenemos. Así como terminamos ayer. En la zona de los 521. ¿Qué zona nos gustaría? Por lo menos para el trading. Entre la 20 y la 50. Y la veo. Y la considero demasiado cara. Por lo menos la 200. 439. Para Goldman Sachs. Morgan Stanley. Que esta presenta. Mañana a primera hora. También se movió positivo. Reaccionó a estos números. Es que todo el sector. Financiero. Estos bancos. Han estado presentando. Muy buenos números. Desde el viernes pasado. Con JP Morgan. Goldman Sachs. Haciéndolo el día de hoy. Banco América. También que estuvo presentando. El día de hoy. Que también estaba superando las estimaciones. Y mira. ¿Ok? El sector financiero. Está presentando. Muy. Muy buenos números. ¿Ok? Entonces. Si alguien operó. Banco América acá. Sacó ganancias. ¿Dónde es la entrada para Banco América? Mira. A mí Banco América. Me sigue gustando. Entre la 200. Por debajo de la 200. Es la zona. Que a mí me gusta esto. Ahí. ¿Ok? Warren dice que cerrará 1.200 tiendas para 2027. Ya que las ganancias superan las estimaciones. El precio del petróleo estadounidense cae en más del 4%. Porque no se espera que Israel ataque la industria petrolera de Irán. APO anuncia el nuevo IPA Mini disponible para los pedidos ahora. Y en las tiendas para el 23 de octubre. United Hill arrastra a sus rivales mientras las perspectivas para 2025 dececcionan. Ya te mencionamos y revisamos la acción. Super Macro Computer anuncia los servidores NVIDIA GB200, NVL72 y HGXB200. Déjame revisar la acción acá de Super Macro Computer. ¿Cómo se está moviendo? Super Macro Computer en la zona de los 47. No sé si tú estás operando. Nosotros la estamos viendo como monedita al aire de esta empresa en este momento. ARM. ARM interesante también. A partir de los 150 vamos a la 200. 126. Por debajo de esos 126. Las acciones de NVIDIA caen después de un máximo histórico por las noticias sobre un posible límite a la exportación de chip de Estados Unidos. Y las desalentadoras ganancias de ASML son dos catalizadores que estaban haciendo que las acciones semiconductores se vinieran hacia abajo. Y esto de limitar las exportaciones no es solo a China. Al principio habíamos mencionado solo a China. No es solo a China. Es a más países. ¿Ok? A más países. Y esto es lo que está afectando a los semiconductores. ¿Ok? Limitar la exportación hacia más países de chip de última generación. Tanto de AMD y de NVIDIA. Johnson & Johnson que lo hizo también bien en sus journeys. En la zona de 264 seguimos buscando, monitoreando la 200, 154 y la sonita de 245. ¿Ok? Otra fue Progressive PRG para esta PGR. ¿Ok? PGR. La tienes ahí. Y así que mantiene 251. Alcista. Me gustaría un poco más hacia abajo. Charly Swat también está presentando bien el día de hoy. Y la estás viendo ahí en la zona de los 7173. Gap alcista. Uy. Se tiene esa Charly Swat muchachos sacando ganancia. Sacando problema. PNC también está presentando. Que también lo estaba haciendo bien. Es que todo lo que llevamos hasta el momento. Lo que es financiero. Todo está presentando muy bien. Todo está presentando bien. Significa que no todo está mal allá afuera. Ya revisamos a Goldman Sachs. Goldman Sachs lo estaba haciendo espectacular. Y espero que si tienes Goldman Sachs sacamos ganancia. Revisamos también a United Health que está presentando a esta hora muchachos. Y la estamos viendo ahí. 64 con 61. Vamos a ver si salen los números un poquito más adelante. Zona de los 47. Zona que estamos buscando. Siento presente bien. Sigue subiendo. Sacando ganancias. Sacando profit. Interactive Broker también está presentando. Que te lo ponemos acá a continuación. Interactive Broker. En los 152. 148. Alcista. Por lo menos las 50. 130. 150. La zonita de los 150. 152 aquí es para sacar ganancias. Lo hiciste el día de hoy. La zona de los 130 a la zona de los 116. Son zonas que podemos ir ya pensando a largo plazo. ¿Ok? JB Hunt. ¿Qué onda? ¿Cómo lo está presentando JB Hunt? La tenemos acá. Transporte. Bonito. Bonito esto. Déjame ver si ya tenemos los números para JB Hunt. Porque esto debe estar presentando muy buenos números. Porque la acción a esta hora subiendo un 8.56. Transporte. ¿Ok? Transporte. Si tú habías operado la zona de 123 sacando ganancias. Si tú operaste cualquier zona aquí sacando ganancias. Aunque ya existe. Salgo. Toma de ganancias. Pero ahí está la 206. Esto es lo que estamos haciendo. 188 a esta hora. Déjame ver a JB Hunt. Si los tenemos por acá. Refrescamos página. Por ahora no tenemos nada muchachos. No tenemos nada. Pero esta debe estar presentando unos earnings interesantes. También tenemos una noticia que relaciona Meta con Arista. ¿Ok? Se asocian para desarrollar y implementar inteligencia artificial a gran escala. Dos empresas. Dos empresas que nos gustan mucho. Arista. ¿Ok? Si tienes esto. Mira. JB Hunt. Sacar ganancias. Ya vamos a revisar transporte. ¿Ok? Arista. Es una empresa que hay que seguir muy de cerca. Es esta. Pegadito a la 20. Continuación de movimiento. 50. Continuación de movimiento. Y 200 para acumular a largo plazo. Estos para mí son movimientos de training. La 200 ya es acumular a largo plazo. Asociándose con Metaverse. Sobre inteligencia artificial. Revisamos UPS. Transporte. En la zona de los 133. Esto ya venimos desde abajito. La zonita de los 122. Fede. FDX también. La tienes ahí a FDX en la zona de los 265. Zona de doble piso. A partir de los 253. La zonita de los 240. Es lo que nosotros vamos a ir a buscar. ¿Ok? Para FEDX. Pero lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. JB Hunt. Si tú la tienes. Sacando ganancias. Sacando profit. Es lo que deberíamos de estar haciendo. También revisamos esto. Que se ha estado moviendo también el día de hoy. Mira esto. Mira esto. ¿Qué sucedió acá con esto, muchachos? Biotecnología. ¿Algún medicamento dio muy buenos resultados, no? ¿Algún medicamento? ¿Algún medicamento? ¡Uh! 1,445,78 de subida. De subida. Para hoy día. No sé si alguien tenía esto. Un dólar. Briss, Minx, Biosense. Vamos a buscar la noticia. ¿Por qué está subiendo? ¿Y por qué subió esto? Mira esto. Esto es biotecnología. Así se mueve la biotecnología. Tanto para arriba como para abajo. Si esto hubiese salido más. Si es algún estudio clínico. Esto estuviera allá. Pero el que compró esto. El que compró esto, brother. Acá. El que compró esto. En esta zona. Del 1,50. O ayer. Porque este movimiento se estaba viendo desde ayer. A los 2 dólares. Dijo aquí. Mira esto está bueno. Interesante. Y mira la subida. No sé si está algún error del sistema. Pero. Una subida enorme. Más de 1000%. Déjame buscar la noticia. Por el cual esto está subiendo así. Muchachos. He buscado por todos lados. Y no tengo la noticia. Por qué esto está subiendo. Si alguien la sabe. Puede comentarla. Acá muchachos. Abajito en los comentarios. Pues. ¿Cuál es la subida? Porque algún medicamento. No tenemos nada de noticias o medicamentos. Solo tenemos que un ensayo. Pero esto fue una noticia vieja. De 23 de agosto. Que la FDA analiza. Los ensayos de un fármaco psicodélico. Candidato para el trastorno de estrés postraumático. Y es lo que tenemos. No sé si esto se aprobó. De buenos resultados. No sabemos qué. Porque está haciendo una subida. Muy fuerte. Si alguien tiene esto. Saca ganancias. Saca profit ahí. No te la dejes quitar. No te la dejes quitar. Revisamos también a SoFi. ¿Qué onda es con SoFi? ¿Cómo lo está haciendo? Ahí está. Ahora SoFi. 10 con 17. Muy alcista. También. Starboard. Seguimos acompañando. CLM. Ya sacaste ganancias. Hace muy buen rato. La zona de los 99. Uf. Buenísimo. Zona de los 99. Zona de los 100. Ya sacaste ganancias. No te dejaste quitar lo que el mercado ya te estaba dando en su momento. Déjame revisar a TD Bank. TD Bank continúa la caída. No sé. Si operaste la 200. O vamos a la zona de los 76. Si operaste es la 200. Segundo movimiento a partir de los 71. Es lo que estaríamos buscando. Ok. Revisamos también a First Solar. ¿Qué onda es con First Solar? First Solar te la ponemos acá. Que estábamos buscando también la 200. Y ahí la tienes. No 100%. Está tocando la 200. No sé si te gusta. O te gustaría operar la zona de los 200 dólares. 201. O buscamos. Y somos más un poco cautelosos. A partir de los 184. 189. Aproximadamente. Que la tenemos ahí. 110. Sería el carno. Sonitas. Vamos a ver. Las mejores zonas las tenemos acá abajo. A partir de los 130. No sé si van a ir a tocar los 130 nuevamente. Energía solar está complicado. Y si el partido rojo gana. Peor. Se la van a ver difícil estas empresas. Recordemos. Que ese candidato. Apoya. Perdón. Más que todo. A los combustibles. Combustibles fósiles. Ok. Y no tanto. A la energía. Limpia. No se dan cuenta. Que el cambio climático. Lo tenemos ya. Fuerte. Si no. Fíjate. Como está la Florida. Ok. Tormentas. Más fuertes. Con más lluvias. Contornados. Y todo este rollo. Mucho. Mucho. Difícil. Pero las personas no creen en el cambio climático. No lo creen. Aún. Hasta cuando ya estemos con el agua. Hasta la garganta. Ahí se van a dar cuenta. Que como seres humanos. No hemos cuidado nuestro planeta. Pero es lo que tenemos muchachos. Allá afuera. Y es lo que tenemos. Las grandes empresas. Tú sabes que no les importa esto. Lo que les importa es la servillete. Y el servillete. Seguimos muchachos. Seguimos ahí. Tenemos a Disney. Tenemos en los 94. Aunque muchas están ya. Por ejemplo Microsoft. A la energía nuclear. Que es lo que viene con fuerza. Ok. La energía nuclear. Energía que se considera también energía limpia. Tenemos ahí a partir de los 94. A Disney. Acumulando a largo plazo. Ok. Wolf. Que lo estaba haciendo también interesante. No sé. Si alguien la tiene. Sacar ganancias. La energía sería a partir de los 13.77. La zona de los 10.05. La zonita de los 7.14. 7.14. Ok. 7.14. Sería también interesante. Nuevamente para Wolf. Muchachos. Ok. También tenemos. Bad. Buddy. En Wolf. La zona de los 31. Si alguien operó. La zona de los 26. Igual ahí debería estar sacando ganancias. Sacando algo de proyecto. Déjame revisar. Walmart. Walmart. Estamos buscando oportunidades también por ahora. Mira Walmart. Verdecito. Costco. Costco. También verdecito. Verdecito. Target. ¿Qué onda es con Target? Target la tienes ahí. También 160 verdecito. Dollar General. Dollar General y Dollar Tree. Son las que aún nos siguen dando oportunidades. La está viendo ahí. Y Dollar Tree por acá. En la zona de los 67. 67 para Dollar Tree. Las dos están interesantes. Nada más que vamos a tener muchísima paciencia. Enfas Energy. Todo por debajo. Los 100 son zonas que nos gustan. Y ahí la tienes. 92. 92 para Enfas Energy. Ahí está. Ahí está. Nos solita. Si queremos hacer algún movimiento. O si quieres ser un poquito más conservador. Entonces nos vamos a la zona de los 74. Pero ahí tienes Enfas Energy. Si queremos operar. En los 92. ¿Te gusta? Esto para mí es de entrada y salida. Para mí esta empresa es de entrada y salida. Entramos 92. Y esto te voy a dar la zona de los 105. La zona de los 110. La zona de los 124. Pasamos por caja. Ojo también. Que presenta Ernie Pronto. Esto presenta 22. Presenta 22. La próxima semana. Doble piso 73. Y esto se le sale bien. Nos da buenas proyecciones. A las 20 y 50 se carga ganancia. Si esto sale mal. Presenta mal. Malas proyecciones. Malas expectativas. 73 por debajo de los 73. Ahí es donde vamos a buscar. Déjame ver el motivo de la caída de esto. Y si te gusta esto. O no te gusta compañías individuales. Entonces nos vamos con el sector. Nos vamos con TAN. Que la tienes ahí también doble piso. 37. Interesante. Triple suelo tenemos ahí. Triple suelo para TAN. Esto es el ETF de energías orar. Si quieres abarcar todo. Y no solo una empresa. Ok. Pero revisamos la caída de estas empresas. La caída de Enfas Energy muchachos. Se debe a la competencia. Y también que le están bajando la calificación. Ok. Se la está bajando RBC. Bajando la calificación. Es lo que tenemos la caída para esta empresa. No sé si les está gustando. No sé si estás operando. Eso es 92. Si lo estás operando. Congestión de riesgo. Siempre lo hemos mencionado. A mí me gusta esto por debajo de los 100. Para largo plazo. Para trading. A mí me gusta para trading. Para mí esto es trading. Para mí es mi humilde opinión. Ok. Es mi humilde opinión. Y recuerda lo que te acabo de mencionar. Si gana la gente de partido rojo. Esto se lo puede ver un poquito más difícil. Así es que cuidadito. Ok. Cuidadito. Ahí la tienes. Cualquier movimiento hacia arriba sacamos ganancias. También vigilando el doble suelo. Muchachos la vamos a ir dejando hasta acá. Estamos viendo que también están entrando muchas órdenes en corto. En el mercado. Cuidado. Más que todo en las tecnológicas. Ok. Está entrando muchas opciones en corto. Para las tecnológicas. ¿Qué significa esto? Que el mercado está esperando una corrección. Cuidado. El mercado está alcista. Con los cortos. Cuidado. Por favor. Ok. Cuidadito. La dejamos hasta acá. Que Diosito me lo bendiga cada uno de ustedes. Donde quiera que estén. Gracias por el apoyo. Gracias por la confianza. Gracias por estar ahí siempre al pie del cañón. Fuerte abrazo. Ok. Buscando oportunidades en lo que estamos haciendo nosotros en el mercado. Y todos aquellos que están haciendo corto. Cuidado. Por favor. Recuerda. Los cortos son para entrar y salir rápido. Los cortos no son para largo plazo. Fuerte abrazo. Cuídate mucho. Feliz tarde.